Buen día, buenos días. Voy a decir primero unas palabras en cartellano, ya que tenemos participantes de América Latina y de universidades de España, por lo tanto voy a empezar con unas palabras en castellano para explicar qué es la Sociedad Catalana de Comunicación y para dar también la bienvenida al que es el cuarto congreso internacional de nuestra sociedad. La Sociedad Catalana de Comunicación es una filial del Instituto de Estudios Catalán, que es la Academia de Ciencias y Letras en Cataluña, una entidad, este instituto, que tiene más de un siglo de historia. Nuestra sociedad tiene ahora mismo unos 170 socios, en los últimos 3-4 años ha habido un incremento casi del 40%, normalmente estábamos en cifras sobre 100-120 socios, y los socios básicamente son investigadores en comunicación, procedentes de universidades, pero también profesionales en activo que hacen investigación y que están participando en procesos de transferencia de conocimiento o otro tipo de procesos de este tipo relacionados con la comunicación. La mayoría de los socios corresponden a universidades de Cataluña, básicamente repartidos en las que podríamos decir las tres grandes universidades que abordan la temática de la comunicación y de la investigación en comunicación. Estas son la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Controfabra, también en Barcelona, y la Universidad Ramón Llull, en concreto la Facultad Blanquerna, también en la ciudad de Barcelona. Me corresponde ahora hacer en dos minutos una breve presentación del Congreso, explicar cómo va a funcionar. El Congreso está formado por una mesa redonda inicial en la que, ahora lo veréis, tres decanos, los tres decanos principales de las tres universidades que acababa de mencionar, participarán en una mesa redonda sobre el estado de la investigación, en comunicación. Después, tenemos programadas siete sesiones científicas de trabajo, donde se van a presentar un total de 49 comunicaciones, que corresponden a 27 universidades diferentes, en total suma 72 ponentes que pertenecen a siete países, lo que remarca el carácter internacional del Congreso. A los ponentes que me están ahora escuchando y que van a intervenir a lo largo del día en esta jornada que va a ser apretada, les pido, por favor, que se ciñan a las normas que han recibido desde la organización. Es decir, que tengan una participación en sus ponencias de un tiempo de cuatro minutos, con el objetivo de condensar los resultados obtenidos y dejar tiempo para un debate posterior que puede ser mucho más enriquecedor que las presentaciones de forma individual. Y quiero hacer también unos agradecimientos en este inicio del Congreso. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Catalán por su colaboración en todo momento, y en concreto a los técnicos, también a la Secretaría de nuestra sociedad, y especialmente al secretario del Congreso, Bertrand Salvador, que ha hecho una gran labor, como todos habéis podido comprobar, para que esto saliera bien y que este Congreso funcionara bien. También agradecimientos a los ponentes que vais a participar y que habéis decidido enviar comunicación y que habéis contribuido a que este Congreso llegue a su cuarta edición. Bé, i ara vull tenir unes paraules també en català per agrair de nou a l'Institut tota la col·laboració que ens ha donat en aquesta organització i en particular als membres de la Junta Directiva que aniran participant al llarg de la jornada en la coordinació i la moderació de les set taules que tenim previstes per avui, set sessions científiques de treball que desitjo que siguin profitoses per a tots els investigadors. I abans de cloure aquesta presentació, vull donar-vos una bona notícia a tots els socis i també a tots els investigadors que avui estan aquí reunits. La notícia és que la revista principal de la nostra societat, que és la revista Comunicació, revista de recerca i anàlisi, ha aconseguit entrar, i això va ser notícia d'ahir, és a dir, que es porto notícies prestes, ha aconseguit entrar a la prestigiosa base de dades de JCR, Journal Citation Report, i, evidentment, és tota una fita per nosaltres haver assolit entrar, aconseguir que la revista, en la qual fa molts anys que hi treballem, i que s'ha fet temps d'una bona feina, hagi assolit aquest grau i aquesta distinció d'estar entre les millors revistes del món en l'àmbit de la comunicació. Evidentment, això ha estat una tasca col·lectiva d'altres presidents que m'han precedit i també d'altres directors de la revista que han treballat anteriorment. Actualment, la revista està dirigida pel Joaquim Marqués i per mi mateix, però anteriorment hi ha hagut altres directors, entre ells el Carles Font, que avui és ponent, el doctor Font, que avui és ponent en la primera taula, i també crec que s'ha desmentat la tasca de Maria Coromines o de Reinalda Salú, que han estat fonamentals perquè, amb el treball de tants anys, haguem assolit aquesta fita per la revista. Bé, no m'allargo més i ara passem directament a la taula rodona. Els tres ponents, com sabeu, són la Maria José Racudé de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la qual dono la benvinguda, el professor Carles Font de la degà de la Universitat Puntú Fabra i el tercer degà, el degà Josep Maria Carponell de la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Ramon Llull, de la Universitat Ramon Llull. Bé, el format d'aquest primer acte, acte inaugural del Congrés, segons hem acordat amb els tres vegans que avui ens acompanyen, dels quals agraeixo que hagin volgut participar de forma tan amable, és el següent. Tenen cada un d'ells uns deu minuts per respondre a algunes preguntes obertes que vindrien a ser quin és el present de la recerca en comunicació en termes generals, quina valoració en feu en l'estat actual i, el que potser és més important, quins reptes de futur es plantegen i com veieu el futur de la recerca en comunicació. Crec que des del vostre coneixement sou persones expertes al màxim nivell de les millors universitats de Catalunya en aquest moment en el nostre àmbit i, per tant, és d'interès a tots els ponents que avui estan aquí i a tots els socis conèixer la vostra opinió i el vostre comentari expert. Per tant, té, en primer lloc, l'ordre que farem és el mateix que he dit en les presentacions, per tant, té la paraula l'adegana de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Ciències de la Comunització, María José Recudé. Andava. Dado que tenemos participantes también de otras partes de España y de Latinoamérica, mi PowerPoint está en catalán, haré la intervención en castellano y así seguro que todos más o menos lo vamos a seguir. Entonces, primero quiero agradecer la invitación que cursó la Sociedad Catalana de Comunicació, de la que soy miembro fundador, porque ya soy muy antigua, no como Sargi Cortiñas, que es joven, y por lo tanto siempre es un placer poder participar en las actividades. Él nos hizo un par de preguntas a los decanos, por un lado, cuál era el balance que hacíamos de la investigación en comunicación en Cataluña y qué problemas se podían identificar y cuál era el futuro en la investigación en la comunicación y qué teníamos que hacer. Evidentemente, si yo fuera capaz de responder a estas preguntas de una manera muy seria y muy fiable, pues eso sería magnífico, pero simplemente acepten mis comentarios como una aportación más al debate que hay sobre esta cuestión. Y también es cierto que a veces algunas de las preguntas no las puedo circunscribir al ámbito catalán, sino que están muy expandidas por todo lo que sería el Estado español. Cuando hablamos del balance, al menos en Cataluña, pero también en España, ¿qué ha sucedido? Pues que se han creado muchas facultades de comunicación o bien hay facultades de otras disciplinas como las letras o las humanidades que han incorporado grados relativos a la comunicación. Por lo tanto, ¿eso qué ha significado? Pues que haya muchos más profesores y por lo tanto muchos más investigadores del ámbito de la comunicación. Hay muchísima obra publicada. De hecho, había un informe hace pocos días que indicaba que España era el tercer país más productivo en ciencias de la comunicación del mundo. Por lo tanto, quiere decir que los investigadores españoles son en general muy activos y los catalanes me consta que lo son muchísimo. Es decir, la idea de tener que publicar es algo muy relevante. De alguna manera, de darse idea clásica de pública o perece. Y la otra cuestión que quería mencionar es que hay diversas revistas científicas que se generan desde Cataluña. De hecho, el presidente Cortiñas acaba de dar una buena noticia respecto de la revista Comunicación, revista de recerca y de análisis de la Sociedad Catalana de la Comunicación. Pero aquí también podemos citar el profesional de la información que empezó como una revista estrictamente del ámbito de la documentación pero que ahora publica la mayoría de los artículos sobre temas de comunicación o análisis que yo creo que es una de las revistas más antiguas en comunicación publicadas en España y que se publica desde el Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona Blanquerna publica trípodos la Sociedad Catalana también periodística esta conexión a revista Iberoamericana de Comunicación esas que se publiquen digamos desde Cataluña y es posible que haya olvidado alguna porque tampoco mi intención era hacer un listado exhaustivo. En este balance ¿cuáles son los problemas que a mi juicio podemos identificar? Por un lado esa obsesión por la publicación de artículos científicos por causa de todo el sistema de acreditaciones y de los sistemas de puntuación de las agencias de calidad. No estoy criticando que no tengamos que publicar artículos pero yo recuerdo que cuando empecé en el ámbito de la comunicación lo que publicábamos eran libros y por lo tanto los libros era lo que asentaba el conocimiento del ámbito de la comunicación. Ahora tal vez también por esa rapidez extraordinaria en que todo acaba muy pronto que todo es muy perecedero que todo es muy cambiante la obsesión es realmente la publicación de artículos porque eso cuenta más cuando tú te acreditas para lector para agregado para titular para lo que sea que muchos otros elementos. Otro problema sería que nos falta y me refiero a los investigadores catalanes publicar en revistas anglosajonas ¿por qué las anglosajonas? Fundamentalmente porque son las que están en el ranking Q1 y esas son las que más te valoran en los procesos de acreditación cuando pides un sexenodio de investigación etcétera. Tengo compañeros que me decían el otro día me acaban de rechazar otro artículo en otra revista que yo creo que es magnífico y que realmente está muy bien pero claro todo el mundo se acerca no solo desde España desde muchos otros países a estas revistas hay mucho material y por lo tanto pueden rechazar. La otra cuestión es que nuestras revistas las revistas que publicamos desde Cataluña también desde España que hay un montón deberían mejorar en los rankings internacionales y eso no resulta precisamente simple pero realmente es una asignatura que tenemos pendiente. Sergi acaba de decir llevábamos muchos años trabajando con esta revista comunicada de la sociedad catalana ahora conseguimos entrar en esta base de datos tan prestigiosa pues es aquello lo que aquí llamamos picar piedra cuesta mucho pero ese es un elemento que deberíamos hacer y yo soy muy crítica muchas veces sobre cuál es la utilidad de las investigaciones que estamos haciendo y de los artículos que se están publicando es decir yo tengo la impresión de que muchas veces publicamos yo la primera estrictamente porque hay que tenerlo en el currículum porque hay que demostrar que has publicado mucho y bien pero a mí lo que me resulta a veces un tanto duro es que creo que tendríamos nuestros artículos científicos y hablo de artículos porque es lo que se está haciendo mayoritariamente o nuestros libros o capítulos de libro también deberían pensar un poco en qué transferencia social tiene esto es decir de qué manera nuestras investigaciones realmente pueden influir positivamente en la sociedad de qué manera desde la reflexión necesaria que se hace del mundo de la comunicación no sólo el tema de las fake news porque oigan fake news lo llamábamos mentiras han existido toda la vida el rol de las redes sociales el periodismo de investigación es decir todas aquellas cosas que tienen que ver con el ámbito de la comunicación y ahí incluyo la publicidad y la comunicación audiovisual y la relación con las industrias culturales de qué manera eso puede influir o nosotros como investigadores hacemos alguna cosa para que nuestra sociedad digamos sea mejor o sea más receptiva a lo que estamos investigando ¿qué pasa con el futuro? pues miren a mí me gustaría tener una bola de cristal y poder hacer predicciones correctas yo lo único que les puedo decir es qué me parece a mí individualmente sobre lo que podríamos hacer por un lado yo creo que hay el tema de los grupos de investigación tenemos muchos grupos de investigación en Cataluña muchos SGR consolidados por lo tanto vamos bien de todos modos yo que soy muy de la idea de que hay que colaborar que tenemos que trabajar conjuntamente creo que tendríamos que consolidar grupos de investigación más amplios más interdisciplinares más interuniversitarios y no sólo las universidades catalanas sino tenemos mucha relación con universidades latinoamericanas y con universidades españolas ¿por qué nos cuesta tanto crear estos grupos amplios en que realmente haya mucho más intercambio de relación y de conocimiento? Segunda cuestión que yo creo que tendríamos que intentar mejorar normalmente nosotros sólo hemos copiado de nuestros colegas de las ciencias puras algunas cosas como el tema de las revistas sin darnos cuenta que los de ciencias puras o los de medicina tienen montones de revistas en España situadas en magníficos cuartiles que no es nuestro caso y entonces ¿qué pasa? que a menudo cuando hay un programa de doctorado aceptamos a los doctorandos que vienen con su tesis bajo el brazo es decir vienen con su título vienen con su tema y a menudo se los acepta pero estos temas tienen poco que ver con lo que estos grupos de investigación que he mencionado antes están desarrollando se los acepta pues porque se piensa que son buenos investigadores porque quieres ayudar a la gente pero yo creo que deberíamos hacer un cambio es decir oiga si mi grupo de investigación se dedica a ABC pues usted si quiere hacer una tesis doctoral en mi grupo de investigación lo hará sobre ABC que nos ayude a desarrollar el conocimiento o las investigaciones que estamos haciendo en estos momentos y otra cuestión yo creo que hacemos pocas tesis doctorales por compendio aún no es nuestra tradición principal y en cambio todos sabemos que las tesis por compendio como ya has publicado artículos que es aquello de que es muy complicado pues realmente eso sería darle la vuelta un poco a la situación y sobre el futuro y de veras que termino ¿a mí qué me gustaría? pues a mí me gustaría crear un programa de doctorado conjunto para toda Cataluña que serviría para poner digamos Cataluña como en el mercado internacional bajo una única marca yo creo que ninguna universidad catalana tiene problemas para tener doctorandos creo que todos tenemos los propios programas de doctorado y que además son muy buenos pero yo a veces me digamos miro lo que están haciendo en Andalucía y las universidades andaluzas han creado todas ellas al menos las públicas un único programa de doctorado y se reparten a los doctorandos en función de las líneas de investigación me gustaría pensar que esto en el futuro sería posible ahora también soy consciente como pone aquí cuáles son las dificultades que eso implica es decir implica cooperación implica supresión de los recelos que podemos tener implica una definición muy clara de líneas de investigación que a menudo las universidades tenemos exactamente las mismas implica luchar por un doctorado de excelencia que ya hay universidades que tienen doctorados de excelencia soy perfectamente consciente y algo que no he puesto sobre el futuro que no he puesto en ninguna diapositiva porque es algo global nosotros desde ATIC que es una asociación la asociación española que engloba las universidades con titulaciones en comunicación los tres decanos que estamos aquí presentes formamos parte de ATIC estamos llevamos mucho tiempo años luchando por una cosa y es que ANECA tenga un área de conocimiento específica sobre comunicación un ámbito de acreditación donde para dar los sexenios realmente las personas que entreguen estos sexenios y que hagan las valoraciones sean todos del ámbito de la comunicación como existe el grupo digamos de ciencias de la educación en vez de estar en una mezcla de ciencias sociales donde tenemos a los de derecho y a los de políticas y a los de sociología y por lo tanto quedamos ahí diluidos y nada más muchísimas gracias de nuevo por la invitación y luego seguimos con lo que haga falta discutir Té la palabra ahora el doctor Carles Font de GAD de la Facultat de Comunicació de la Universitat 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 Bé, bon dia bon dia a tothom avui m'estreno perquè fa pràcticament poc més de tres setmanes que he estat nomenat de GAD de la Facultat de Comunicació de la UPF voy a hablar en catalán y también haré algunas intervenciones en castellano para que todo el mundo pueda seguirme yo no he hecho powerpoint pero lo primero que quería hacer es felicitar a la organización del Congreso y agradecer al presidente de la Sociedad Catalana de la Comunicació Sergi Curtiñas y a la Junta la invitación a esta mesa redonda del tema que se nos ha invitado podríamos hablar mucho la decana Recudé comparto prácticamente al 100% todo lo que ha dicho y mucho más y también m'agradaria dir que aquestes trobades que avui fem i de fet ara ho insinuava ja la de gana Recudé són molt necessàries per fer aquesta idea de la col·laboració interuniversitària i penso que la Sociedat Catalana de Comunicació des del primer dia doncs ha estat aquest pal de paller de la idea de col·laborar les diferents universitats de Parla Catalana i més enllà i tot per poder treballar per tant un plaer estar amb la de gana Recudé i el de Gà Carbonell animar tothom a participar diríem i a treballar per posicionar millor la nostra disciplina de la comunicació i ara amb aquests 10 minuts intentaré esbussar una mica les tres idees que tinc sobre on som i sobre on volem anar penso que una de les idees fonamentals potser no baixaré tant com la de gana recudir el terreny de lo concret però penso que algunes de les idees fonamentals d'on som avui és la primera és que crec que la disciplina de la comunicació està agafant encara lentament però està agafant el seu lloc està prenent el seu lloc en el que podríem denominar el món científic és a dir mica en mica picant molta pedra com ja deia la de gana doncs estem intentant posicionar-nos en l'àmbit científic crec que hauríem de potenciar i de fet on som és on estem intentant fer-ho és la transferència de coneixement és a dir no només fer aquesta recerca aplicada tan atomitzada és a dir la publicación de artículos constantemente y de forma muchas veces un tanto aleatoria hace que la disciplina de alguna forma no tenga así como tienen otras disciplinas más concreción en este caso las monografías nos iban muy bien los libros nos iban muy bien para recoger lo que se está haciendo ahora esta atomización de artículos hace que la investigación en comunicación muchas veces no tenga referentes claros y hace 20, 30, 40 años pues teníamos autores teníamos nombres que eran mucho más mucho más claros per tant penso que la transferencia de coneixement es muy importante per tant reforzar no només podríamos decir la recerca estándar sinó anar a buscar esta colaboración con la empresa y eso como se hace al meu entendre se está haciendo de la misma en la misma lo está haciendo lo estamos haciendo a casa nuestra la UPF lo estamos intentando hacer lo está haciendo lo está haciendo lo está haciendo la Ramón Llull lo está haciendo la Universidad de Tarragona lo están haciendo muchas otras universidades públicas y privadas que es anar a buscar l'empresa es anar a buscar l'empresa d'alguna manera y crear laboratoris centros per ejemplo càtedres d'empresa esto está funcionando se ha de hacer más pienso yo este es mi criterio esto no quiere decir privatizar la recerca hay quien dice que esto es privatizar la recerca yo tengo que esto sea así creo que el que hemos de hacer es intentar colaborar también para hacernos útiles en los ámbitos diríamos que nosotros estamos enseñando tanto el periodismo como la publicidad y las relaciones públicas y por descomptat de todo el ámbito audiovisual que muchas veces requiereis de esta aportación podríamos decir de la de la de la de la de la academia no per mi también un dels altres llocs podríamos decir on som es en la transformación educativa es a dir se nos preguntaba no el presidente de la sociedad nos demandaba que dijéssim quién es el presente de la recerca el presente de la recerca también creo que es el presente de la docencia es a dir estamos en un momento en el cambio educativo es muy es muy importante y el cambio educativo también tiene a ver con la recerca yo creo que las facultades de comunicación en general en Cataluña en el conjunto de España y en Latinoamérica pero también en Estados Unidos han sido referentes en el modelo educativo es decir las facultades de comunicación muchas veces son ejemplo para otras facultades de las mismas universidades en cuanto a innovación educativa creo que aquí tenemos un recorrido importante a hacer y a potenciar e intentar que algunos de los proyectos que se quieren digamos desde el punto de vista de la innovación educativa que se quieren llevar a cabo en el conjunto de las universidades diríamos los capitanent gente de educación así pasa la nuestra facultad de la comunicación de la UPF donde por ejemplo ahora tenemos un vicerrector que es de la nuestra facultad el Manel Jiménez que ha tirado en un proyecto que se llama Evolución y que plantea una nueva reforma con el nuevo rector que tenemos una nueva reforma educativa importante y en parte está basada en algunos de los eixos que la facultad de comunicación la nuestra y todas las otras es decir podrían muchos ejemplos de la Autónoma pero también de la Llull y de otros que ya hemos aplicado durante muchos años posar el alumno al centro los talleres esta parte práctica no solo y por tanto creo que aquí también hay recerca hay recerca y nos hemos de explicar en este campo y después también tener algunas perspectivas podríamos decir para el futuro estos los retos de futuro que nos planteaba el presidente yo creo que hay algunas de las cosas que he dicho y por no extenderme una de las de las idees fonamentales desde la mea perspectiva es intentar hacer que la recerca sea más aplicada y tenga conexión con el mundo empresarial por tanto más transferencia de conocimiento un conocimiento que tiene a ver con esta recerca publicada en revistas indexadas sí pero no no solo es decir yo creo que como decía la Degana Recudé tenemos un acceso de articles hauríamos de comenzar a hacer ver los reguladores que los reguladores hoy día se diuen ACU etcétera etcétera son las agencias que evalúen la investigación pues empezar a explicar a estas agencias que en nuestro ámbito no solo pesan los artículos hay muchas más cosas que son importantes la que decíamos la transferencia de conocimiento poner en valor todo lo que son monografías y libros y después una idea que para mí es muy importante que es esta de la podríamos decir de la expansión universitaria que la ha apuntado la Degana Recudé y que para mí es muy importante como por ejemplo el doctorado industrial en Cataluña hay un modelo que es muy interesante que se impulsó hace unos cinco años que es el doctorado industrial el doctorado industrial implica a una empresa y a la universidad que el doctorado está trabajando en la empresa y se le paga por esto y se financia un grupo de investigación de la universidad para que entre la universidad y la empresa hagan un doctorado una tesis doctoral yo estamos a punto de leer una tesis doctoral con un doctorado en Santi Castelo en diciembre y ha sido una experiencia fantástica ha sido con la empresa Ideograma y nos ha funcionado muy bien y en nuestra universidad tenemos en nuestra facultad tenemos otro doctorado industrial también en marcha que también funcionó muy bien y una tesis que se leyó también muy interesante que iba diríamos ligada a esta idea de conexión con el tejido empresarial finalmente volría donar algunas pinzelladas o una pinzellada muy rápida para no alargarme más enllaça con el que deia al principio que es situar la disciplina o trabajar más porque la disciplina tenga un lugar que es merece tothom comunica con la pandemia lo hemos visto claramente la pandemia ens ha demostrat encara abans d'ahir llegia una doctora diríem de l'IRSI Caixa crec que era dient un dels problemes que hem tingut amb que la gent es tregui la mascareta és que no ho hem comunicat bé per tant estem demostrant que la comunicació és fonamental que la comunicació salva vides els que ens dediquem a la comunicació de crisi per exemple ho tenim molt clar si es comunica bé es pot salvar moltes vides per tant aquesta és una idea crec central i per tant intentar que la comunicació arribi més sigui més transversal i pugui ser una disciplina més dintre podríem dir de les disciplines universitàries i que la comunicació sigui part de la formació curricular doncs per exemple dels alumnes amb dret o dels alumnes amb economia o dels alumnes amb tecnologia amb qualsevol amb qualsevol de les tecnologies per tant repensar una mica o reforçar millor dit el lloc de la disciplina i ara sí per acabar només una dues idees podria insistir en aquesta idea que ja deia la de Gana Recoder de repensar com avaluem la recerca amb comunicació amb més monografies i menys articles i més transferència de coneixement i menys atomització de la recerca per tant això seria una mica les meves quatre pinzellades que volia expressar-vos avui de com veig la recerca amb comunicació moltes gràcies moltes gràcies doctor Pont per aquestes interessants reflexions que s'han ajustat molt bé al que des de la Junta de la Societat havíem demanat té la paraula ara el de Gana Joan de Maria Carbonell endavant president un primer lloc gràcies per invitar-me a participar en aquesta taula rodona moltes gràcies jo també volem parlar en català i en castellà en ambas llengües i vull començar d'acord que m'he subit plenament a el que han parlat els meus companys en les línees generales i ire quizà insistint en alguns aspectos en primer lloc sí que vull afirmar que el futur passa por invertir més en investigació mucho más del que se ha hecho hasta ahora si nosotros queremos tener un país más moderno y avanzado que no haga trabajos de poco valor añadido cal centrar-nos molt en la recerca i la innovació Sabem molt bé tots els indicadors ens apunten que després de la pandèmia i ara ja veiem unes puntes de llum al final d'aquest any i mig tan difícil s'anuncia una recuperació econòmica important la nostra economia es remutarà ràpidament i segons les previsions de la Unió Europea Espanya serà un país que creixerà amb molta força el seu PIB creixerà amb molta força hem d'aprofitar aquest moment d'expansió aquest moment d'inversió en l'economia i en la recerca per situar els estudis de comunicació en un lloc important en aquest procés jo no vull dir que l'economia perdoneu que la recerca hagi de ser utilitarista però sí que certament la capacitat d'incidència en els processos socials és molt important i amb tot també vull insistir que no podem apartar tal com que ens passa moltes vegades no sé si també us passa a vosaltres que és el fet que el pensament humanista que té molta més dificultat de situar-se en les lògiques estrictes de les agències de qualificació quedi apartat hem de fer una recerca que serveixi al creixement econòmic però també hem de fer una recerca en el canvi de les humanitats perquè ens fa millors com a societat hi ha una idea que es arribar a arribar a los 3.600 millons. Jo aquí veu una primera tarea ja sea desde el ATIC ja sea desde nuestras asociaciones i grups de la comunicació un ámbit un ámbit muy mal tratat por las agencias de investigación aquí tenemos una oportunidad en segundo lugar me gustaría decir ya pensando en el futuro también de que hemos de trabajar mucho más en red antes me parece que María José hablaba de la necesidad de relación entre los diferentes grupos de investigación y yo soy de la opinión de que hemos de crecer mucho en los grupos de investigación a nivel europeo además como sabéis muy bien es la condición para poder participar en los Horizon en las convocatorias de la Unión Europea me parece que la prioridad en el campo de la investigación es nuestra capacidad de internacionalización de nuestros grupos de investigación un tercer aspecto son las líneas estratégicas de estos grupos de investigación nosotros estamos trabajando en cuatro líneas que en parte es el resultado de la digitalización del mundo de la comunicación primero son los datos masivos y su gestión como gestionamos los datos masivos que están cada vez teniendo un papel más fuerte en el ámbito de la comunicación el segundo es la inteligencia artificial y su incidencia que será brutal en el mundo de la comunicación el tercero el tercero las éticas de la comunicación nos parece que esta es una prioridad absoluta y finalmente la proliferación de la desinformación y los nuevos modelos de negocio en el ámbito de la comunicación me gustaría formular una hipótesis crítica para provocar y para generar un debate el actual modelo de las agencias de evaluación que antes se han explicado muy bien que obliga a artículos cada vez más especializados siguiendo los cánones del modelo anglosajón etcétera nos está llevando a formar muchos investigadores pero quizá muy pocos intelectuales y esto es una hipótesis que me gustaría quizá discutir porque este modelo que estamos siguiendo obligadamente por las agencias de evaluación nos lleva a particularizar segmentar el ámbito de estudio y nos hace perder la dimensión más global y para mí la universidad sería más un lugar de formación de pensamiento crítico e intelectual y no tanto de investigadores que cada uno hace lo suyo pensando en su carrera futura por esto yo me sumo a las críticas que se han hecho sobre el modelo de evaluación de nuestros profesores menos artículos y más monografías la evaluación evaluación también de la transferencia y de las relaciones con la empresa hay varios aspectos que deberíamos unirnos más nuestras universidades para criticar y cambiar parcialmente este modelo y finalmente si tengo que decir una cosa es que nuestra universidad es una universidad privada sin ánimo de lucro y que hace un esfuerzo extitánico para encontrar recursos nosotros nos financiamos al 100% y la investigación nos supone una tarea muy grande al no poder disponer al no poder aplicar en las matrículas los gastos necesarios para la investigación pero bueno esto es nuestra particular problemática pero sí que quería apuntarla como una dificultad que tenemos estas universidades privadas pero sin ánimo de lucro acabo muchas gracias de Carbonell por estas reflexiones que también no es el meu papel hoy pero que comparteixo prácticamente al 100% con los otros elegantes de la misma manera bien ahora queda un turn de paraula tenemos un cuarto de hora para hablar entre nosotros pero sobretot con la idea que dentro del público que hoy de las personas que tenemos conocidas de la treintena de personas que en estos momentos están conocidas que se pueden llençar preguntas al pedrán o que se pueden formular algún sugerimiento entonces el procedimiento que seguiremos es que se pueden hacer las preguntas a través de este apartado que se dice aquí preguntas y respuestas preguntas y respuestas entonces el que quiera preguntar puede redactar la pregunta en preguntas y respuestas o a través del chat también puede lanzar su pregunta y yo la lanzaré oralmente a los decanos por cuestión del programa en algunos casos no será posible ver la CAM y poder formular la pregunta con la imagen pero por una cuestión técnica me han comentado que esto no iba a ser posible pero sí que se pueden hacer las preguntas por estos canales que vivo tanto por preguntas y respuestas como por chat entonces bien abro este turno de preguntas y como no veo ninguna mano levantada voy a voy a decir yo un par de ideas y si alguien de los decanos quiere intervenir creo que creo que podemos empezar así este turno bueno yo pienso que se ha puesto el dedo en la llaga de algunos asuntos que son muy importantes especialmente el tema de la internacionalización y de los proyectos europeos yo creo que viendo que los resultados son bajos es decir María José nos decía estamos los terceros en los rankings de publicaciones muy bien son resultados excelentes pero en qué posición estamos en los rankings europeos de liderar proyectos y participar en proyectos europeos yo llevo 22 años en la universidad de Puntoufabra y he visto tres proyectos europeos o mejor cuatro 20 años y casi nadie ha renovado el proyecto porque han terminado que ha sido frustrante ha sido agobiante no sé si falta de estructura falta de planificación no lo sé pero un entorno como este donde estamos investigadores de diferentes universidades puede ser un punto de crear una semilla para tener estructuras más potentes no solo en Cataluña sino en el Estado en general estructuras más potentes para que cuando se tenga que hacer una coalición para ir a un proyecto europeo pues pueda estar todo muy lubricado y no como hasta ahora que prácticamente bueno yo conozco a no sé quién voy a hacer una llamada y se empiezan los proyectos europeos a base de llamadas que es como el vendedor de seguros que tiene que hacer 10 seguros en un día y va llamando a las puertas al que en Cataluña digo a Portacero entonces o nos lo tomamos esto en serio o será difícil afrontar este reto que no se consigue este reto yo tampoco pienso que vaya a ser un gran drama porque las publicaciones están hay grupos muy buenos que está trabajando yo los últimos los últimos datos que tenía era en términos globales del estado en una posición número 8 en el mundo teniendo en cuenta que pues yo que sé hay unas 8 o 10 potencias muy fuertes entrar entre las 10 primeras donde están evidentemente Estados Unidos Reino Unido China Alemania países punteros que hasta hace unos años parecían inalcanzables para un país que viene de una tradición en comunicación un tanto moderada por no decir subdesarrollada entonces que hagamos que hayamos hecho este paso adelante tan fuerte no nos sitúa en una situación dramática yo simplemente quiero advertir del problema de los proyectos europeos que es donde se mueven las grandes cantidades es decir a lo largo de un proyecto europeo estamos hablando de millones de euros no estamos hablando de las cifras de la investigación en Cataluña o en España o en los foros donde se da el dinero ahora mismo en Cataluña y España que dan cifras de 15.000 euros para 3 años ¿qué son 15.000 euros para 3 años? No puedes contratar a nadie ¿qué investigador qué postdoc te va a venir por 15.000 euros en 3 años que en esos 15.000 euros van los gastos de congresos las traducciones pagar por publicar en algunas revistas como bien sabéis en fin son cantidades insignificantes pues cuando dicen cuando dicen y perdonad que me estoy enrollando cuando dicen me han dado un millón de euros a un proyecto de 4 años europeo es increíble pero ¿qué se lo van a gastar? y yo pienso bueno para un poco para pensar un poco y haces un buen contrato no los contratos basura precarios que estamos en nuestro en nuestro entorno sino claro Europa es un poco más seria Europa te dirá un postdoc tiene que cobrar mínimo 35.000 40.000 euros claro si tienes 40.000 euros 3 personas ya estás en un año se te han ido 100.000 euros 200.000 euros solo en personal de 2-3 personas que solo van a pensar y ya está pero luego necesitas equipos por lo tanto en un periodo de 3-4 años que es lo que dura un proyecto europeo el dinero ha volado o sea que son cifras que no sé como el efecto futbolista que ves las cantidades de Messi te parece todo muy grande pero vamos a ver pongamos las cosas en su contexto y esas cantidades no son tan grandes lo que es un milagro es que con proyectos de 30.000 euros en España o en Cataluña el dinero que se da aquí que son estas pequeñezes se puedan sacar resultados que nos posicionan también en los rankings esto yo creo que es el verdadero milagro y no me enrollo más porque tampoco es una pregunta es como una reflexión adelante si quiere si veo y todos quieren contestar bueno pues primero quizás le pido que sea Carlos Pond que me pidió que tenía que abandonar por causa de fuerza mayor un poquito antes entonces andaba Carlos gracias presidente gracias colegas porque eso que hemos tenido un problema en la facultad y tengo que irme a Lleida que se ha muerto el padre de una profesora y bueno tengo un poco de lío nada solo añadir dos cosas a esta reflexión que hacía Sergi que es que creo que deberíamos empezar a hacer un ejercicio de dignificación de la profesión es decir y para hacer esto creo que es muy importante las personas jóvenes la juventud entonces tenemos un gran problema la universidad en general pero nuestra disciplina en particular que es la contratación de personal joven nuestra disciplina es una de las que en general es más innovadora podemos ver como nuevas plataformas de comunicación están 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 irrumpiendo cada día y para investigar esto nos conviene nos hace falta gente joven y esto va muy ligado a lo que decías presidente de la internacionalización y de la idea de que sin dinero sin bastante dinero no se puede dignificar los contratos pero tampoco no se puede dignificar la investigación hace unos años 5 o 6 el presupuesto de los I más D más I del ministerio me explicaron que era de unos 700 mil euros para todos los proyectos que se dieron esto es menos que un proyecto europeo para toda España entonces bueno aquí vemos el principal problema ¿no? se tiene que dotar más y mejor está claro y tenemos que ver hasta qué punto la investigación tenemos que dignificarla porque porque dignificar la investigación implica también dignificar a las personas que la hacen nada más disculparme porque tengo que dejaros y me sabe muy mal pero bueno tenemos este caso sobrevenido y bueno perdonad muchas gracias una vez más por la por la invitación gracias gracias a ti doctor Pon y muchas gracias por haber participado continuamos tenía la palabra pedida al doctor María Carbonell y María José como queráis empezamos con doctor Carbonell seré muy breve seré muy breve comparto contigo esta prioridad Sergi de pensar de dotar con cifras sólidas la investigación y hoy por hoy esta pasa por la Unión Europea y hay otra razón que tú has apuntado pero a mí me gustaría insistir que es el repatriar talento que tenemos por toda Europa y todo el mundo y que no somos capaces de incorporarlo en nuestra investigación y esto solo es posible si tenemos proyectos europeos de dos tres millones que puedan trabajar durante años de forma consistente y crear una sólida base investigadora y dignificada como tú has dicho si me permeteu que afegeixi un parell de cosas sobre los proyectos europeos yo creo que los proyectos europeos yo conozco un amigo y ahora el truco y a ver si hacemos xarxa evidentemente no funciona no funciona porque a más a más estos amigos muchas veces los trobabas en los congressos y ahora los congressos por el tema de la cualidad de las agencias de cualidad ya no tienen en cap valor es a dir si tú publiques una comunicación en unes actes d'un congrés es menos cero per dir-ho d'alguna manera per tant l'interés per anar als congressos ha desaparegut però dit això jo crec que en el tema dels projectes europeus no només calen investigadors calen tècnics que sàpiguen com es redacten els papers i això és el que nosaltres no tenim és a dir moltes vegades el propi professorat quan s'enfronta a demanar un projecte europeu es troba amb una quantitat de paperassa que no sap com abordar perquè no coneix ni l'idioma no vull dir l'idioma el francès o l'anglès vull dir el llenguatge que tu has d'utilitzar per omplir allò no entens de quina manera tindràs més èxit veja la Universitat Autònoma de Barcelona et fan cursets quan vols demanar projectes europeus els tècnics de la casa del departament de recerca reuneixen a tothom i els donen unes quantes directrius sobre com haurien de fer però tot i així no és només que a vegades no tingui xarxa sinó que la manera com tu has complementat la documentació no és fàcil i per treballar a Europa també caldria que tinguéssim contactes amb institucions europees o internacionals per exemple l'UNESCO per determinades qüestions i tenir el suport de poder fer això i no vull exaure-hi el temps però abans el Josep Maria Català ai Català perdó Carbonell el de Gada Blanquerna ha fet una una reflexió diu el llenço per al debat i ell deia no estem formant intel·lectuals molt vàlida molt treballadora que publica el que no està escrit però que aquesta pressa per fer el currículum l'impedeix seure i pensar d'una manera proactiva en què has de fer en el futur i jo no els puc criticar tothom vol tenir una plaça fixa i tothom s'ha de decreditar de lector d'agregat de no sé què de no sé quantos i per tant aquesta pressa doncs és el que impedeix que tinguem referents intel·lectuals com podíem tenir en Jan Rera jo què sé doncs el Miquel de Muragas el Miquel de Muragas assentava o el Josep Gifreu assentaven quines eren les bases dels estudis de comunicació i què és el que tu havies de reflexionar i realment això ara sento molt però no ens hi trobem és difícil aquest recanvi o sigui investigadors amb moltes publicacions més que abans però persones que esdevinguin referents intel·lectuals en tenim menys moltes gràcies Maria José a veure hi ha una en el xat hi ha una intervenció de Marta Civil en aquest cas la pots fer tu mateixa Marta vicepresidenta de la societat la pots fer directament si vols connectar en càmera o només de veu com tu vulguis la pots fer de viva veu que serà més per tot endavant Marta bon dia jo jo volia fer una reflexió en el sentit que en aquest moment publicar en algunes de les revistes científiques de més impacte parlant en concret a Catalunya i Espanya et poden arribar a fer pagar 800 euros si comptem que un sou d'un becari FPI del ministeri el sou mensual són 800 euros no podem fer que aquesta gent estigui publicant perquè aquests diners els necessita per viure llavors jo crec que des de les associacions és una cosa que a partir del que comentava també es comentava en aquesta sessió de dignificar la professió d'investigadors en comunicació hauríem de reclamar que bueno que realment es pugui publicar però no acceptar tot aquest mercat que s'està fent des de l'àmbit tecnològic hi ha molts interessos particulars però jo crec que des de les associacions des d'ÀTIC des de les pròpies facultats i des de la pròpia societat s'hauria de poder treballar perquè això a poc a poc vagi canviant si volem canvis potser els hem de defensar des de DIMS des del nostre des del nostre àmbit de la mateixa manera que el col·legi de periodistes ha tirat endavant la campanya no sense cobrar no un periodista no pot acceptar fer peces pels diaris fer redactar notícies o fer reportatges que impliquen risc sense un sou jo crec que realment des de l'àmbit acadèmic que hauríem de reclamar a poc a poc és difícil perquè ha anat tot molt ràpid amb els últims 10 anys ja ha canviat tot molt jo crec que realment s'hauria d'aconseguir que es reconeixi la transferència que s'està fent amb investigació els coneixements que s'estan fent a part de demanar doncs això que el Ministeri la Generalitat i Europa doncs pugui dotar de bons recursos per fer investigació jo crec que és molt important fer reflexionar els investigadors que realment si estem acabant pagant pel nostre coneixement és com si els professors universitaris haguessin de pagar per anar a classe quan en realitat estan aportant el seu coneixement i se'ls paga per això per tant encara que hi hagi professors que siguin funcionaris i que es diguin que el seu sou també forma part d'investigar jo crec que s'ha de reconèixer realment l'aportació social que es fa per millorar el nostre món i per tant jo crec que és molt important que es pugui que ens puguem des de les diferents associacions unir per reflexionar i reclamar que realment es pugui publicar sense haver de fer aquest cost tan elevat per l'investigador que si és un treball en equip doncs queda més repartit però si és un treball o si tenen finançament per tirar endavant la recerca però si és un treball individual d'una persona que comença o d'una persona que té un sou precari no se sosté això no és possible gràcies gràcies Marta abans de donar la paraula perquè et puguin respondre m'agradaria agrupar totes les preguntes que queden llavors té la paraula Joan Francesc Fondavila membre també de la Junta que té un comentari o pregunta endavant Joan Francesc us demano brevetat perquè ja estem al final sí en la línia del que comentava la meva companya es dona aquesta paradoxa que costa d'explicar en altres entorns professionals i és que les qüestions més elevades que són notícia o sigui un descobriment d'un article científic encara que sigui molt especialitzat pot ser notícia en revistes especialitzades de divulgació general o la direcció d'una tesi doctoral que tothom sap que implica moltes hores es fan filantròpicament o molt excepcionalment amb algun ingrés simbòlic que en canvi en qualsevol altra àrea per activitats molt profanes o molt senzilles es considera que automàticament s'ha de cobrar xifres a proporció molt desmesurades llavors això va en la línia que dèiem aquesta gran contradicció del prestigi que representa publicar un article científic i patir a vegades per no haver de pagar o haver de buscar finançament per poder cobrir aquesta activitat i és simbòlic traslladar això en la línia del que augmenta la marca Gràcies Joan Francesc hi ha una hi ha una darrera paraula que tindríem temps també d'escoltar Hola Catalina Gaià endavant Sí Hola bon dia primer de tot moltes gràcies per les intervencions tant del president i de la Dagan i els Degans perquè jo parlo com a soc professora lectora Serra Hunter del Departament de Mitjans Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona de segon any i em trobo una mica immersa dins el que entre els lectors i lectores anomenam el mercat de la revista amb contínuos enviaments a revistes anglos-saxones i també espanyoles i catalanes i veient i escoltant sobretot aquest discurs crític que crec que coincidiu totes precisament en com hem de fer aquests enviaments què significa fer recerca a Catalunya en aquests moments jo demanaria un posicionament oficial i clar per part de tots els Degans i també de la meva Degana precisament fent una crítica i animant tot el col·lectiu científic a buscar altres maneres és a dir que no hi hagi aquesta dictadura entre cometes de les Q1 Q2 i que jo crec que és un debat que en el món anglos-saxon en aquests moments ja s'està fent i que hi ha un posicionament crític per part de les institucions màximes i jo estic molt contenta aquest matí d'haver-vos escoltat perquè en certa manera aquesta soletat que sentim la gent que estem començant ara d'alguna manera és molt compartida veig amb vosaltres també per tant aquest posicionament ens ajudaria fins i tot a crear nous escenaris perquè les nostres recerques puguin ser públiques heu parlat de transferència jo treballo en el camp de la comunicació i als museus i em consta perfectament que les recerques que estem fent per exemple des del meu departament tenen una transferència molt gran però després ens trobem unes barreres que no acabam d'entendre per tant podríeu fer aquest posicionament més enllà d'aquesta xerrada de 9 a 10 i 5 del matí en el marc d'aquest congrés ja està perdoneu la intervenció moltes gràcies per aquesta intervenció bé sento que estem acabant i hi ha una altra taula que començarà a un quart però tenim dos minuts per la Maria José i dos minuts per el Josep Maria per tancar per tancar el tema i si voleu una reflexió final abans de contestar de forma agrupada les preguntes que hi ha hagut Andavan doctora Ratu vale muchas gracias yo he contestado en el chat algunos de los comentarios que se han hecho yo digamos no es que el discurso que hago aquí después me voy a casa y lo dejo en un cajón llevo haciendo este discurso como presidenta de ATIC durante dos años y antes de ser la presidenta pues otros años como miembros de la Junta o sea nuestra batalla con quién es con ANECA para que cambie los criterios de evaluación y para que se cree este grupo específico esta área específica de comunicación que nos permitiera valorar lo que se ha dicho aquí pues otro tipo de publicaciones etcétera entonces la respuesta que nos dan es miren solo hay 15 ámbitos de conocimiento y no podemos crear un ámbito 16 que si me permiten es una respuesta completamente absurda digamos qué sentido tiene pero es que además hay otra situación la mitad del país está escribiendo o evaluando centros o evaluando titulaciones para ser evaluados y los otros están evaluando y por lo tanto yo creo que hemos creado un sistema profundamente perverso copiando modelos de ciencias y de medicina cuando aquí no teníamos la infraestructura previa que tenían en ciencias y medicina que era la cantidad de publicaciones por lo tanto a la doctora Gallá yo la entiendo perfectamente comparto su angustia y las universidades estamos todas de acuerdo en esta situación y por eso luchamos ahora eso de la burocracia te la pegas continuamente o sea la cantidad de documentos formales que hemos hecho y que hemos enviado y peticiones de entrevistas al secretario general al director de ANECA bueno ya llevamos recambios distintos pues es complicado ciertamente pero no lo vamos a dejar y me consta que tampoco la ACO es decir al menos nosotros podríamos la ACO es la agencia catalana que diría que es más compleja que la misma ANECA yo quiero decir que he trabajado con Mario Josep intentando cambiar este modelo pero por ahora resulta imposible y la agencia catalana es más 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 compleja que ANECA yo quiero deciros que que hay un problema objetivo que es el de la precariedad y la precariedad en la universidad se encuentra sobre todo en el ámbito de la investigación y esto es algo que hemos de intentar solucionar pero solo se soluciona con recursos económicos y en mi opinión estos recursos pueden venir o de la parte que va a aumentar el presupuesto de investigación en el periodo 21-23 y aquí yo creo que ATIC tendría un papel María José de intentar conseguir aumentar la partida para los planes nacionales etcétera etcétera y en segundo lugar es Europa y aquí también habría una línea de trabajo conjunto con las universidades para poder acceder conjuntamente a los fondos europeos D'acord moltes gràcies els tres de Gants que han intervengut avui en aquest acte crec que ha estat molt fructífer no no ha estat com a vegades ens trobem en aquest tipus de certamen que bueno caiem en tòpics i anem donant voltes a tòpics sinó que avui crec que hem tocat hem tocat temes d'un gran interès i d'un gran impacte i penso que hem tocat el moll de l'os de la qüestió de la recerca en comunicació i penso que totes aquestes reflexions crec que quedarà això gravat i s'hauria de ser institutat una publicació de breu on recollim aquestes idees perquè crec que d'aquí un temps crec que recordarem aquest debat com el dia que vam marcar una mica unes pautes d'on anàvem d'on estàvem i on anàvem i d'aquí uns anys veure si això doncs ha millorat o no ha millorat jo no en potser avocat soc optimista de mena i penso que que ens ensortirem perquè hem passat crisis molt pitjors i bé estem a prova de bomba però ho estem fent a un breu molt alt com ha dit en concret ara penso en les paraules del doctor Carbonell bé doncs aquí tanquem aquest acte que havia d'acabar les 10 o en punt acaben 11 minuts de retard el proper acte ja és la primera taula que començarà darrere d'aquí 5 minuts llavors ens desconnectem els participants d'aquesta primera taula i en aquesta segona doncs desviciar-vos moltes hores totes que presenteu comunicacions en les taules cientícies moltes gràcies moltes gràcies al davant adeu Sergi i tanquem aquesta primera part moltes gràcies a tots adeu-siau gràcies 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 gràcies